Al interior, con el psicólogo José Carlos Escamilla. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran tema, el tema de sexualidad, pero vamos a hablar más allá de la sexualidad, sino algo más profundo de lo que no muchos especialistas nos hablan. Y pues claro, aquí nuestro queridísimo chamán, como muchos le dicen, pues nos va a hablar más que nada de la intimidad en la sexualidad y todo aquello que involucra a lo que es la intimidad en pareja, no solamente el mero acto sexual. Y bueno, les recuerdo, mi nombre es Oysel Mazabala, voy a estar leyendo sus mensajes, sus comentarios, saludos, pero sobre todo sus preguntas. Mentados de madre. También de los palinos de tiempo seguramente. Y bueno, todo es recibido y ya saben, más que nada nos vamos a enfocar en las preguntas que hagan respecto al tema, así que mándenlas. Y también si quieren que sean anónimas, pues también lo pueden enviar vía inbox, poniendo claro que quieren que no aparezca su nombre. Y bueno, le doy la bienvenida aquí a nuestro querido productor Damián, que está en los controles. ¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes. Pues aquí, asistiendo aquí las preguntas de la página web, mi compañera Selma en las preguntas en el Facebook Live, y por supuesto aquí el doctor Escamilla, pues aquí poniéndonos bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches Selma, Damián, buenas noches. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas de Arapanet45.com, en este subprograma Al Interior, donde ahí vamos a tener la oportunidad y la gran fortuna de compartir con ustedes el tema de la sexualidad. No, me estaba riendo porque la entrada del programa dice, este, ¿quieres ser feliz? Y entonces yo me quedé pensando, ¿ser feliz? No, pues mira, a lo mejor no somos felices, pero hoy sí nos estamos divirtiendo. En eso te volteé a ver y me empecé a reír pensando que tú estabas escuchando mis pensamientos. Entonces a lo mejor no somos felices, pero por hoy nos vamos a divertir, como les decía yo en los compartimientos. A lo mejor no aprendemos, pero ¿cómo nos divertimos? Y entonces trata de que al menos te diviertas en la vida, no la sufras, diviértete, si vas a estudiar, estudia, pero diviértete, no lo sufras, no sufras. Si te vas a casar, cásate, pero no sufras. Si vas a tener hijos, ten hijos, pero no sufras. Si vas a manejar, manejas. Si hay mucho tráfico, pues sí, pero diviértete, no sufras. Y era lo que estaba yo pensando. Ay, yo sé que te habías dado cuenta, que a mí me agarró en curva cuando me dijo que entrara. Es que yo no te lo podía decir porque ya íbamos a entrar, pero bueno. Qué bueno que no hay telepatía. Y... En su coca. En polvo. En polvo. Sí, eso ya estaba pensando. Cuando... De menos vamos a divertirnos. Cuando solo por el día de hoy, solo por hoy, dicen en AA, solo por el día de hoy, en el aquí y en el ahora, en este instante, vamos a ser, si no felices, vamos a divertirnos. Y el tema está muy bueno. El tema está bueno porque cuando me dijeron, ¿qué tema? Pues yo dije, vamos a hablar de sexualidad, pero más que hablar de lo más común que se habla de la sexualidad, como ese aspecto multidimensional, que es la sexualidad física, mental y espiritualmente, biopsicosocialmente, quisiera yo hablar de aspectos específicos de la sexualidad, que muchas veces a la gente que está dentro y hasta fuera de los grupos les interesa saber, como es el aspecto de la intimidad, como parte importante para poder mejorar o restablecer una relación de pareja. Eso a mí me llamaba la atención, de eso era lo que yo, este, tenía mi idea cuando hablábamos del tema de la sexualidad y así lo vamos a hacer, así lo vamos a hacer. Y, ¿por qué estamos tan contentos? ¿Por qué nos pusimos contentos? Pues quizá porque... ¿Ya está el botón de la coca? No, yo creo que sí, ojalá fuera la hoja de coca, pero no es este... Este, sí, creo que... Creo que es que el exceso de trabajo es el que me trae así, el exceso de trabajo, mucho trabajo, mucha chamba. Este fin de semana, por cierto, les informo, voy a estar allá en... Primero, en Veracruz, voy a estar, voy a tener la oportunidad de estar allá con mi amiga Patti, con mi discípulo, mi amigo Manolo, vamos a estar por allá, específicamente en... Déjenme lo leo, porque luego se me olvida, en Acayucan, en el grupo Vida Nueva Acayucan. Vamos a estar allá el próximo día viernes, compartiendo a las 7.30 de la noche, la entrada es libre. Y al día siguiente vamos a estar, tener la oportunidad de compartir en Tepeaca, Puebla, en una agrupación que se llama Grupo Extiende Tus Alas, y casualmente son con los mismos temas. Uno le pusieron 12 pasos para ser padrino, y luego 12 pasos para ser guía espiritual, que es lo mismo. 12 pasos para ser padrino, ser guía espiritual, es lo mismo. Entonces, pues vamos a estar por allá el viernes y el sábado, y voy a tener la oportunidad también de estar el próximo... Y después del fin de semana siguiente, me voy el día viernes, voy a tener la oportunidad, porque Dios está ahora me dio permiso, de estar en los Estados Unidos, allá en Florida, en un grupo que ya posteriormente les avisamos. Vamos a estar por allá. Entonces, hay mucho trabajo, mucho que hacer, que a veces no da tiempo ni de andar pensando y haciendo tarugadas. Y eso está bien. Y eso está bien, te mantiene ocupado. No sé si haya preguntas. Preguntas todavía no hay, pero hay muchos saludos. No hay preguntas. Muchísimos saludos. Saludos, sí. Muchos saludos. Muchos saludos. A ver, Damián, tú que nada más tienes dos saludos, Damián. A ver, aquí, bueno, son todos... Sí, hola, buenas tardes. Bueno, se nos mandaron cuando todavía no estábamos en línea, pero mire, ya están entrando. Luego lo dijo saludos y... Saludos. Hola, buenas tardes. Estoy esperando el programa. Saludos desde Texcoco. Para... Bueno, nos deja su nombre. Aquí hay otro, dice... Ya que todos los alcohólicos somos eyaculadores precoz, denos alguna receta. Muchas felicidades con todo. Arre, no deja el compañero este... Hay una alberca. Ah, aquí entra uno, dice... Ya lo esperamos en Florida, doctor Escamilla. ¿Quién es? No nos deja tampoco su nombre. Ojalá y nos puedan dejar su nombre las personas que... que se contactan aquí por el chat de la página. De la página. Son los que están... Entraron por aquí. Sí. Sí, vamos a estar por allá. Gracias a Dios. De hecho, pues... La oportunidad de tener ya el permiso para ir a los Estados Unidos. Llegó en un momento en que ya la agenda estaba muy llena. Entonces, nada más se pudieron aceptar dos compartimientos más. Que, si no mal recuerdo, es uno en Las Vegas. Voy a tener la oportunidad de estar en Las Vegas. Y... ¿En dónde, en dónde, en dónde más? Ah, en Luisiana. En Luisiana. Pero primero llegó a este grupo de estos grandes amigos del grupo Factor X, 24 horas. Que vamos a estar allá en Florida. Y bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de sexualidad. Entonces, ¿no hay preguntas por acá? Todavía no. No hay preguntas. Ok. Saludos. Hay muchos. Después me meto yo a la página a ver sus saludos. Muchísimas gracias por sus saludos. Muchas gracias. Pregunta nada más que cuándo va a California. Nos pregunta Oralia Lucero. No, a California todavía no. Pero ya me han estado preguntando que cuándo voy, que cuándo voy, cuándo voy. Nada más les informo donde ya me invitaron. Donde ya me invitaron y donde ya me invitaron. Y no quiere decir que en California no me han invitado. Sí me han estado invitando, pero yo no podía dar ni aceptar ningún compartimiento si yo no tengo la visa en la mano. Y bueno, pues apenas ya la tuve en mi mano el sábado pasado. Y ahora sí ya puedo aceptar, pero el problema es que ya no hay tiempo. Todo está ocupado. Pero de una vez les informo que el año que entra le voy a dar prioridad a los Estados Unidos. Porque honestamente, por dos factores. Bueno, son tres. El primer factor, porque ahí es eso, venimos los seres humanos a dar, a compartir lo que tenemos, lo que tengamos. Y pues como yo no tengo más que enseñanza, pues es lo único que voy a dar. Y lástima. La segunda, porque ya desde hace 15 años en Estados Unidos me habían solicitado que fuera. Y en primer lugar, no era mi momento. Todavía no era el tiempo. No puedes conquistar afuera si no hay una conquista interior. Y en segundo lugar, pues no querían que fuera. Hasta ahora que ya me dieron permiso de ya poder ir. Entonces, por esa razón, le vamos a dar prioridad a los Estados Unidos el año que entra. Y pues ahora, pues los que más se pueden. Pero ya la gente está muy saturada. Ya, luego ya alguien reportó aquí con una pregunta. ¿Si vos aclaras? Sí. Dice, doctor, ¿a qué edad es conveniente hablarle de sexualidad a mis hijos? A la edad que tengas 30, 40, 50 años tú. ¿A qué edad tiene que hablarle de los hijos? Pues es que hablar de sexualidad con los niños, en todo momento estás hablando de sexualidad. Solo que no te percatas. Pero lo primero que vemos en un ser humano, cuando tú ves a un ser humano, lo primero que identificas es su sexo. Hombre o mujer. Sí, es hombre o mujer, lo primero. Entonces, decir que ¿a qué edad le vamos a hablar de sexualidad? Pues todo el tiempo. Más bien tu pregunta está enfocada en a partir de qué edad le voy o le puedo hablar de, ya sea de su sexo, con sus características físicas determinadas genéticamente o a qué edad le he podido hablar de las relaciones coitales o de concepción, embarazo, parto, enfermedades sexualmente transmisibles, expresiones comportamentales de la sexualidad, donde están las filias. O sea, ¿a qué te refieres con sexualidad? Si te refieres a lo que son relaciones coitales o te refieres específicamente a lo que es las características físicas determinadas genéticamente, pues estos solitos te lo van a ir pidiendo ellos. Claro, va a haber una edad que si ellos no te preguntan es porque o no te tienen confianza. O ya saben. O ya saben. Y ahí pues puedes preguntarles tú a ellos. Ellos mismos te lo van a preguntar. Ellos mismos te lo van a preguntar. Pero hay, gracias a Dios, hay un material y muy buen material, inclusive en YouTube. Hay un material en YouTube que yo lo usaba en las escuelas primarias para dar información sobre la sexualidad a los niños. Búsquenlo en YouTube, se llama La Paloma Azul. La Paloma Azul es para niños de primaria. Es un material que tienen que verlo con los niños y después de que vea la película que dura aproximadamente como 20 minutos, ahora sí, las dudas que tengan los niños, ustedes como adultos contestenla. Pero ojo, nada más contesten lo que los niños preguntan. No se quieran aventar toda una tesis sobre la pregunta del niño. Sí. Sí, nada más se concreta. El niño te pregunta algo. Se concreta en lo que él te pregunta. Punto. Y objetivo. Sin conceptos valorativos, sé más descriptivo y no formules juicio, por favor. En cuanto al respecto al sexo, nunca se debe formular. Ni conceptos valorativos, ni juicios. En sexualidad no hay cosas buenas ni malas, solo cosas. Punto. Exactamente. Ni puedes usar adjetivos calificativos o valorativos como esto es bueno, esto es malo, esto es sucio, esto no se hace porque es pecado. O sea, no, no, no podemos. Si no tienes la capacidad de formular juicios objetivos y no usar, porque es algo que también uno tiene que aprender, la palabra normal y anormal es sexualidad, no se usa, no se usa. Si no tienes esa capacidad, pues mejor manda a tu hijo con un educador de la sexualidad o con un sexólogo terapeuta, de preferencia con un educador de la sexualidad, de preferencia, de preferencia. Y aquí hay otra pregunta, pero no sé si usted... Sí, dice, doctor, un abuso sexual ya en la edad adulta puede haberme hecho desconfiada de los hombres de manera general, ¿qué necesito hacer para trascender eso? Bueno, lo primero que tienes que hacer es liberarte de lo que sientes, siempre lo primero que hay que hacer es liberarse de lo que uno siente, porque si no liberas lo que sientes, lo que sientes bloquea tu razonamiento y no vas a entender cuál fue la parte tuya en la cual colaboraste para que se diera esa situación. Ok, entiendo que a veces es un abuso, entiendo que a veces puede ser una violación, no sé, pero entiende y para que lo entiendas primero tienes que liberar todo lo que sientes, sácalo, háblalo, vacíete, si vas en un grupo, échalo en tribuna, háblalo con la persona con la que más confianza le tengas, este me sonó así como el chavo del ocho, este... Con más confianza le tengas, con un terapeuta, saca lo que sientes, después de que saques lo que sientes y todo lo que genera tu mente, ahora sí, ahora sí, vamos a razonar el para qué, no por qué a mí, no, para qué me sirve esta experiencia, para qué, para qué me sirve esta experiencia, para trascender, para crecer, para madurar, qué tengo que aprender, en fin, este tipo de situaciones, ¿vale? Sí, aquí hay otra, bueno, ya siguen llegando, ahora sí, ya nada más dije preguntas. Yo también tengo... Sí, ya tengo varias. ¿Puedo preguntar? Luego esta es que es... Dice, Jorge Ramos pregunta, para el maestro Escamilla, diferencia entre instinto sexual y lujuria. Si ya le viste el video, hay un video en YouTube donde dice instinto o lujuria, la lujuria es un defecto, el instinto sexual es eso, es instintivo, es parte de... ¿En qué momento se vuelve defecto cuando empiezo a condicionar mi placer sexual? Cuando empiezo a condicionar mi placer sexual y lo focalizo en algo, pero una cosa es defecto y otra cosa es instinto. O sea, ¿cuál es la diferencia? Pues que el instinto es innato y el defecto es aprendido, esa es la diferencia. ¿Qué ibas a decir tú? Sí, tengo... Nos pregunta... Un segundo. Nuestro corresponsal de Monterrey, Jesús Quintanilla García, que por eso le mando un saludo. Gracias. Nos pregunta, doctor, ¿por qué Sigmund Freud dice que la neurosis de los adultos son las raíces de los comportamientos de las niñas? Porque él se basaba en que... Él se basaba en una serie de edificaciones, orales, anales, etcétera, etcétera. Él lo basó todo en función del placer de la infancia. Sin embargo, Jung lo manejó de otra forma. Dice, no, no es que el niño busque el placer. Lo que pasa es que lo que el niño buscaba es escapar del dolor. Ah, ya, sí. Pero, Jesús, ¿de qué te sirve saber eso de Freud? ¿De qué te sirve? Porque además Freud es obsoleto. Nada más es... Sí, Freud es obsoleto. Freud es lo único bueno que tiene, es su estructura que tuvo de la estructura psíquica. Pero funcionalmente... Ya no. No, ya no. Es más, es muy obsoleto Freud. Muy bien. Nos pregunta Ana María Pese, dice, pregunta. Como no he podido separar el abuso sexual que tuve de niña, lo comparo con las manos de mi esposo y siento vergüenza y culpa. Y no lo disfruto. Y ya trabajo en el apadrinamiento y también en terapia. Ana María, saludos. Y me ayuda con sus compartimientos. Lo quiero mucho. Gracias. Soy de Mexicali. Hola. Hola, saludos a Mexicali. Pero es que no entendí la pregunta. O sea, ella se refiere a que no ha podido superar un abuso sexual de niña. Entonces lo relaciona con las manos de su esposo y eso mismo le hace sentir culpa y vergüenza y no lo disfruta. Culpa y vergüenza. Sí. Es que mira, algo que yo me he dado cuenta, que en los pinches grupos de cuarta y quinta pasa, perdón que se los diga, pero es que no entienden, todo se lo achacan a un abuso sexual. Los clásicos padrinitos, todos se lo quieren achacan a un abuso, una abuso, una abuso sexual, perdón que lo diga, pero es que mucha gente se va con la finta de estos disquepadrinos, donde para todo es que sufriste una abuso sexual, es que sufriste una abuso sexual, es que sufriste una abuso sexual. A ver, y ya lo he mencionado, pero lo vamos a repetir por una vez, una vez más. La mayoría, en general, todo problema sexual tiene como raíz tu instinto social, tu vida social. Si tú quieres solucionar un problema sexual, no lo ataques por la vía sexual, atácalo por qué vía? Social. Social. Si atacas la vía social, resuelves la bronca sexual. Sí. Así, tan sencillo. Por eso no es lo que vives, es cómo percibes lo que vives. Entonces, en otras palabras, ¿no fue el abuso sexual el que te puso así? Sí. El abuso sexual no la puso usted neurótica, sino porque usted ya estaba neurótica, por eso percibe el abuso como tal. Sí. Como tal, porque muchas veces éramos niños y no era tanta la bronca. Pero de repente, un padrino de tiempo te dice, es que abusaron de ti sexualmente, ¿verdad? Y sí, es eso lo que te tiene así. Y ya, te lo achacaste, se la compraste, lo patentaste y te lo etiquetaste y esa es tu banderita. Estoy jodido por un abuso sexual, estoy jodido por un abuso sexual. Pero mentira, tú no estás así por un abuso, tú estás así por las situaciones sociales, porque si has tenido una vida social más plena, el abuso sexual no se toma como tal. No hubiese impactado tanto, por muy violento que haya sido. Sí. Porque hay amparo, porque hay seguridad, porque hay protección, porque hay afecto, porque hay cariño, porque hay autoestima. Lo que hablábamos hace ocho días con la psicóloga Yuri, que nos hizo el favor de hablar del apego. O sea, ¿cómo no vas a tener apego si de niño no tuviste ese apego? Naturalizando que deben tener todos los niños. Sí. Entonces, si tú no tienes una vida social plena, si tienes una vida social mutilada, mutilada o descoyuntada, es obvio que cualquier situación, por muy mínima que sea, la percibes de manera traumática. Inclusive, los juegos eróticos infantiles. ¿Cuánta gente cree que fue abuso un juego erótico infantil? Sí. Hasta que uno le dice, a ver, ¿qué edad tenía la otra persona? No, pues el otro era un niño también. A ver, entonces no hay abuso. Son juegos eróticos infantiles. Si de este lado hay un niño y del otro lado hay un niño. Sí. Lo que están haciendo es explorarse, conocerse. No hay maldad que está. Y descubriendo, exacto, ahí están descubriendo su sexualidad. No, y si les platicara de muchas veces los niños que buscaban a los adultos para que fueran tocados sexualmente. Y desconocí muchos casos. De niñas de seis, ocho años de edad que iban a buscar al adulto para que él las tocara. Y era más placentero para las niñas o el niño ser tocado. Y ya no lo veían como una situación traumática, sino como una situación placentera. Y que se vuelve ficación y que afectan a la adulta. Pero bueno, esto que les quede bien claro, ojo, no les compren tan baratemente a los padrinos la idea de que todo es abuso, todo es abuso, todo es abuso. No, ese era el problema que tenía Freud. O sea, Freud creía que todo estaba en base al sexo. Sí. Y que en base a tu sexualidad infantil era la vida social y material que tenías. No, Carl Jung lo maneja al revés. Jung decía, no, tu vida social es la base. Y como sea tu vida social va a ser tu vida sexual y material, pero la raíz es lo social. Entonces, si tú quieres resolver un problema sexual, trabácalo desde lo social. Y encontrarás mejores resultados. A ti si te pones a trabajar directamente, el abuso, el abuso, el abuso. Y te vas a dar cuenta que no, que a veces abusó más el papá con sus golpes y sus gritos, que aquel que abusó sexualmente de ti, cuando en el fondo lo que hizo fue provocarte sentir placer por primera vez en tu vida. Y el otro produjo dolor, sufrimiento. Entonces, es un mar de confusiones, son cuestiones específicas que hay que ir tratando. No podemos etiquetar a todos igual. Sí. A todos igual, hay que hablar específicamente. Yo les sugiero a esta persona que ataquen desde el aspecto social. Sí, sí. ¿Hay más preguntas? Léchale. Sí, una. Oh, póngase de acuerdo. Dice, hola soy Ari, quisiera preguntar si existe la incompatibilidad sexual y qué se debe hacer. Tengo 13 años de casada y nunca he tenido un orgasmo. Son incompatibles porque no hay comunicación y es de lo que vamos a hablar ahorita. Exactamente. Es de lo que no hay. Bueno, otra así rapidito. Dice, ¿podría explicar el doctor cuando dice que si tiene un problema sexual, está en su instinto sexual y no en tu instinto sexual? ¿Cómo, cómo, cómo? Pues así dice. ¿Se podría explicar? Bueno, ya lo acabo de explicar. Ya lo expliqué ahorita. Ya lo expliqué ahorita. ¿Por qué? Pues tienes una vida social mutilada. Si desde niña, el primer hombre con el que te relacionas, ¿quién es? Tu padre. Y si con el papá tienes una relación pinche, ¿cómo van a hacer tu relación con el resto de los hombres? Pinche. Y no vas a tener orgasmos. Y vas a decir que todos los hombres son pinches. Exacto. Bueno, hasta aquí. Sí. Aquí nos pregunta, este, un segundo. Aquí dice, doctor Minieta de nueve años me preguntó qué es la masturbación. ¿Qué le dijo? Manustupretion en latín, que significa profanar con la mano. Así dile. Masturbación. Masturbación viene del latín, manustupretion, que significa profanar con la mano. Ja. Bueno, pero no siendo tan estimulógico. Bueno, no quieres ser tan técnico, dile. ¿Qué es masturbación? Es autoestimulación. Es estimularte a ti mismo. Por ejemplo, yo entonces me estoy agarrando la cabeza y me estoy masturbando. Cuando te das un automasaje. Sí. Puedes darte un masaje en el brazo, en las piernas. Me estoy autoestimulando. Si ya lo que te refieres es a placer sexual, es provocar a través de la frotación de los genitales. Sí. O de zonas erógenas, el placer sexual. Aplicando un estímulo sexual efectivo. Muy bien. Pues ahí está. Y que produce respuestas sexuales. La primaria en la mujer es lubricación, en el hombre es la erección. Sí. Hay otros cambios secundarios, como son aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, tono muscular, y otros más, los cambios más. Que se le conoce también como etapa de vasocongestión a la etapa de excitación. Pero bueno, eso le puedes contestar al niño, dile, es autocarte, dile, es aprender a sentir placer. Punto. Exacto, y tampoco es malo. No, por eso le digo que pongan a los niños a ver la película La Paloma Azul, pero les recomiendo primero a los adultos que la vean ellos primero, para que aprendan primero los adultos, y después que se la pongan a los niños, porque los niños les van a preguntar. Sí. Bueno. Muy bien. La sexualidad como tal es una pluridimensionalidad del hombre. Muchas dimensiones de la sexualidad hay, como seres humanos en el planeta Tierra. Por eso no podemos hablar de qué es normal y qué es anormal, qué es sano, qué no es sano. Qué es bueno y qué es malo. Exactamente. Qué es bueno y qué es malo, en fin. No podemos usar esos conceptos ni valorativos, ni tampoco podemos usar radicalmente la palabra normal o anormal, no podemos ser así. Por tal motivo, a mí me llamó la atención hablar de sexualidad aquí, pero algo que es muy común y de lo que me hablan en los grupos, que es la intimidad. Intimidad que se rompe precisamente por ideas que traigo arrastrando sobre la sexualidad, por conceptos que tengo sobre la sexualidad. Y por una serie de patrones culturales, religiosos, ideas religiosas, culturales y sociales que tenemos los seres humanos y que eso nos están llevando a tener una vida sexual plena a una vida sexual frustrada. Frustrada, así, literalmente. Por tal motivo, hablar de sexualidad, a mí me gustaría más tocarles ese punto, ¿no? O sea, a nivel tú mismo y los demás. Sí. Tú mismo y los demás. A lo mejor algunos quería que les hablara de lo que son fantasías sexuales, que les hablara, por ejemplo, de las filias. Es que es que autofilia, gerontofilia, rinofilia, audiofilia, logofilia, lingofilia, en fin, las filias. Boyerismo, exhibicionismo, homosexualidad, bisexualidad, transexualidad. O que les hablara también de lo que era concepción, embarazo y parto. O que les hablara de enfermedades sexualmente transmisibles. O de métodos anticonceptivos, desde los químicos, los naturales y los mecánicos. Pero no, yo quisiera hablar más que nada, y si quieren después hablamos de otro, nada más ahí nos preguntan, ahí nos mandan el mensaje aquí con Damiano, con Selma, como qué tema específico de la sexualidad quieren, y lo podemos tocar, pero yo quería hoy hablar más que nada del aspecto de la intimidad a nivel pareja. La intimidad. Porque la intimidad es parte de la sexualidad. No nada más sexualidad, son genitales. No nada más es pene y vulva. No nada más es pene y vulva. O sea, la sexualidad es más allá. Es el saber usar mi sexualidad. Sí. El saber hacer uso de este instinto como fuerza energética para cubrir mi necesidad. Sí. Y cómo la voy a cubrir. Y cómo esto puede ser punta de lanza importante, punta de lanza importante, para darle esa luz, ese brillo a mi relación de pareja. Ese fuego que está ahí encendido dentro de ti y que veas a tu pareja y que le digas, nada más de verte hasta me encojo de la emoción. Bueno, nos encogemos en la emoción. Ese fuego, pero ¿qué hace que se vaya a rompiendo ese fuego? Sí. ¿O qué sobra para que se vaya a rompiendo ese fuego? Claro, ¿qué nos está sobrando que está provocando que este fuego se está apagando? Sí. ¿Por qué hace mucho que no siento nada al hacerlo contigo? Ajá. Como diría tu amiga, tu madrina Lupita D'Alessio. Mi madre. ¿Por qué hace mucho que no siento nada al hacerlo contigo? O sea, ¿por qué? Porque si antes sentía una necesidad constante de estar a tu lado y poseerte sexualmente, el erotismo estaba flor de piel, porque hoy nada más de verte es como una cubetada de agua fría. ¿Por qué hoy nada más de verte o en qué momento se apagó ese fuego? ¿Por qué ya no hay intimidad? ¿O por qué muchas mujeres inclusive me lo llegan a decir? Es que él nada más quería sexo. En cuanto lo tuvo, se fue. ¿O por qué se da este tipo de situaciones? Exactamente. Entonces, a mí sí me gustaría hablar de lo que es la intimidad. O sea, ¿cómo mejorar mi intimidad? O sea, ya no ver las broncas, que si fue por abuso, que no era abuso, que si la religión, que si es pecado, que no es pecado, es que en mi familia, que nunca se habló de sexo, que era un tabú, que todo escondidas y que se veían un beso. Mi abuela, por ejemplo, era de las que se estaban viendo un programa. Se ponían a ver sus novelas, ¿no? Y si se daban un beso, mi abuela me tapaba los ojos y me decía, ¡tápate los ojos! Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Si es tan padre ver a dos seres humanos besarse, a menos que sea porque eran dos hombres. ¿Será por eso? Yo creo que será por eso. No, este, hombre y mujer, o sea, y me decía, ¡tápate los ojos! ¿Por qué? Si es tan padre a dos seres humanos besarse, si es, si se sienten esas cosquillas en el alma, rascándote el cuerpo, de ver ese, ese ritual corporal, psíquico y espiritual de dos seres humanos, o sea, ¿por qué me taparon los ojos? Y era lo que pasaba. Sí. Bueno, a menos en mi casa, a lo mejor la tuya no, porque están bien sanos, pero yo que estaba bien enfermos, porque veníamos de provincia. A los que no sean de aquí, de México, de provincia, yo vengo de un estado, que es el estado de Michoacán, que es provincia. Entonces, pues imagínate. Entonces, pues, te enseñaban a avergonzarte de lo que estabas sintiendo. Sí. Te enseñaban a avergonzarte de lo que estabas sintiendo, que era placer, ese placer bonito, sexual. Sí. Además, el abrazar, por ejemplo, si es el papá, el niño, pues, nada más a lo mucho, salúdeme, un beso en la mano, como me llegó a pasar a mí, o nada más un abrazo así, y ya, lléguenle. Y si es la niña, ahí sí la carga, la abrazan, la besan, y yo decir, ¿por qué yo no? ¿Qué tiene que ver con que dos hombres se abracen y se besen? Bueno, papá e hijo. Sí. Sí, porque si ya es Damián y yo, pues ya. Sí, ya no cuadra. No, sí, ya no cuadra, ya no cuadra. Pero, pero ¿por qué impedirle al hombre ese contacto corporal? ¿Por qué impedírselo? ¿Y por qué a la niña, inclusive, enseñarle desde muy pequeña que se avergüence de su cuerpo? Sí, que lo tape. Que lo tape, siéntate bien, y nada más, como te sientas, que estás ya en los calzones, quítatelas para que no los enseñes. Entonces, todo ese tipo de conceptos y de situaciones, producen que al día de hoy, se tengan problemas de intimidad, que pueden ser desde problemas de relaciones sociales, lo que es la capacidad o incapacidad que tengo para relacionarme con personas de mi mismo sexo o con personas del sexo opuesto, que van desde lo que es el no conocer mi cuerpo, inclusive mis zonas erógenas. O sea, ¿qué hago con esto que siento? ¿Qué hago con esto que siento? Sabes que a mucha gente le tocas una zona erógena y el placer lo convierten en cosquilla. ¡Ay, es que me dan cosquilla! No, no es cosquilla, sientes placer, pero como aprendiste a avergonzarte del placer, lo conviertes en cosquillas, cuando en realidad es placentero. Pero como te enseñaron a avergonzarte de esto que sientes, entonces, pues te ríes cada que te toque, te carcajeas. Porque eso sí es socialmente aceptado. Porque eso sí es socialmente aceptado, reírme, pero decir, síguele, más, más fuck me. ¡Eh, hijo, tenis de puta no te bajas! ¿A poco no, mi querido Damián? Sí, sí, pues sí. Sí, de fruta no te van a bajar. Y de ti, de cachondo perverso no te van a bajar. Pero si te tocan y te ríes, es que socialmente, ¡ay, eres bien alegre! ¡Ay, eres bien cosquilludo! ¡Bien cosquilludo! ¿Me explico? Sí. Entonces, nos enseñaron a avergonzarnos de lo que sentimos. Y además, no nada más físicamente, no nada más social, emocionalmente, sino que hasta socialmente. los niños jueguen acá y las niñas por acá, pero ¿por qué? O sea, vivimos en una sociedad machista y con muchos tintes muy marcados de homofobia. Tintes de homofobia y, sin embargo, es lo que está provocando los niños acá y las niñas acá. Exacto. No, cuéntenlos, que los niños se jueguen con las niñas, que las niñas jueguen con los niños, que los niños aprendan a tocar, a ser tocados. Ok, sí, yo lo entiendo, yo soy papá y soy abuelo actualmente, entiendo también que está el temor a que puedan hacerle a mi hija lo que a mí me hicieron. Sí. Pero es lo que hablábamos hace ocho días con la psicóloga, no cuides a tus hijos, edúcalos. Tienes que enseñarle a tu hija a cuidar, a cuidar, que nadie tiene derecho a tocar su cuerpo si ella no quiere. Sí. Pero no la mutiles socialmente, porque cuando la toques no vas a ver qué hacer con eso que siente. Una de dos, o se vuelve de miedo, de vergüenza, de culpa, o se ríe de las cosquillas. Y después andamos preguntándonos, ¿por qué van a dejar a mi hija? Pues, ¿cómo que por qué dejó su marido a tu hija? Pues, porque tu hija no tiene orgasmos, porque le enseñaste a tu hija a que se avergonzara de su cuerpo, de lo que siente. No, déjala. La niña tiene que aprender a tener contacto con su papá y el niño con su mamá. Y poco a poco, como le hablamos hace ocho días, el mismo pudor del niño va produciendo que se vaya poniéndole los límites a los papás. Sí. Solitos, 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 solitos. Entonces, esa intimidad se va perdiendo y va provocando una serie de conflictos como, ¿cuáles? El no saber relacionarme en pareja con hombre con hombre, perdón, hombre con mujer o mujer con hombre. Exacto. O sea, nos cuesta trabajo vincularnos, de que no tengamos una buena relación íntima. No abrimos nuestro corazón y no nos entregamos. Exactamente. O si tenemos ya una relación de pareja establecida con el esposo o con la esposa, empezamos a apagar esa llama, ese fuego interno, ese eros que se queda en filius. Sí. Y el filius vuelve un hábito. Una rutina. Una rutina y aburridos y después se ven así como, ¿qué, tú qué, qué, qué? Ya, duérmete, ya, o sea, vieja. Y ella dice, viejo. Y pues sí, ya estás viejo, ya estás obsoleto para mí. Y tú también, ya estás vieja, ya estás obsoleta para mí. Y se va acabando esa intimidad, esa pasión entre ellos. Sí. Y en las relaciones de pareja, cuando se va perdiendo la intimidad, empieza a haber problemas. Sexualmente, por ejemplo, sucede lo que ahorita comentaban, lo que es incompetencia. No, ¿cómo dijiste? ¿De la pregunta que hizo algo? Sí, de la pregunta que hizo la persona esta. Le puso un nombre, le puso... Lo disfrazó. Algo de... Bueno, algo así. No, es que ya se perdió, pero... Sí, algo así como, como este... Incompetencia sexual, algo así dijo. Dijo, este, eyaculación precoz, ¿no? No, incompetencia sexual. De incapacidad sexual, algo así. De incapacidad para relacionarse con la persona. Y pues es obvio. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de puntos importantes en la relación de pareja. Pareciera ser que el objetivo nada más era conquistarte, ya que te conquiste, pues como si fueras un juguete viejo, ¿no? Y ahí te tengo ahí arrumbado. Y después, si son ellas, van al anón, neuróticos anónimos o coda, ahí se andan quejando de su marido. Si él va a neuróticos o va a alcólicos anónimos, quejándose de su loca, ella la culpa a él, él la culpa a ella, ella lo culpa a él. Y a ver, pero a ver, yo ya tengo un problema, tengo un problema de intimidad, no sé relacionarme. Yo les decía en un compartimiento de una persona que me dijo, es que todos los hombres son iguales. Le digo, no, no todos. Bueno, sí, no, sí, todos son iguales, pero los que tú escoges, más bien pregúntate, ¿por qué eliges ese tipo de hombres? Me consta, acaban de terminar con un borracho y ya está levantando otro borracho. La única diferencia es que estés jodido y que estés padrino, si supiera que es lo mismo. O sea, es lo mismo. Ay, pero es que estés padrino. Ay, mamacita, mira, si fuera verdaderamente un padrino, no se hubiera fijado en ti. Va a empezar. Es un padrino con baja autoestima porque se siente tan poca cosa que siente que lo que se merece lo tiene que encontrar en un grupo. Así, tan poquita cosa. Y pues por eso hay muchos en doble A. En doble A, de allá de Siberia, de allá de Siberia. Sí. Pero pues es obvio. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué tengo ese tipo de patrones de comportamiento repetitivos? ¿Por qué constantemente termino mis relaciones? ¿Dónde está mi problema? Sí. ¿En qué momento se reitera este problema? ¿En qué momento aparece? ¿Qué sucede con mi relación de pareja? Sí. Y entonces, ahí vamos a partir de algo. Que son cinco puntos importantes para mejorar tu situación íntima. Pero que quede claro, para que estos cinco puntos importantes se den, tenemos que partir de algo importante. Para que yo pueda mejorar mi relación de pareja, primero tengo que estar emparejado yo. Sí. ¿Estamos? Sí. Porque si no, estoy buscando afuera lo que me hace falta aquí adentro. Si aquí adentro me falta mantener un emparejamiento entre mi razonamiento o mi razón y mi emoción. No todo es emoción, no todo es razón. Tengo que estar emparejado en mi ferio derecho e izquierdo. Si yo no encuentro ese emparejamiento dentro de mí, obvio que voy a buscar ese emparejamiento con una pareja. Y es cuando le andamos levantando cascajo. Exacto. Sí. Es cuando andamos con un letero así que dice, se levanta cascajo. O sea, o me gusta comprar chácharas. O parece que ando buscando en segunda mano, ¿no? O es para lo que les alcanzó ese partido de autoestima. O su autoestima es tan baja que para lo que les alcanzó fue para lo que levantaron. Entonces, primero tengo que emparejarme. Y una manera de emparejarte es a través de tus doce pasos. Exacto. O sea, si tú no tienes práctica de doce pasos, lo más seguro es que vas a estar dando tumbos. Vas a estar con tu esposa deseando a la vecina. Vas a estar con tu marido deseando a tu compañero de escuela. Y entonces, ¿en qué momento me pienso unir? Pues, trabaje sus pasos. Unifíquese. No todo es razón y todo es emoción. Yo un día les decía, no elijan pareja por amor. Elíjala porque les convenga. Sí. Y no estamos hablando de dinero. Y no estamos hablando de dinero. Pero, sí, elige lo que te convenga. Aunque algunas mujeres me dicen, ay, es que no me voy a ver muy interesada. Yo les digo, taruga, pues si no te interesas ahorita en tu vida, ¿cuándo? Usted elige quien le convenga. Sí. Y quien le conviene es aquel que la deja ser usted. Hace poquito, ayer parece, me escribió alguien por inbox, que un hombre que la quiere, que no sé qué, que la ama, que le propone que vive con él, pero que él le dice que no tiene por qué tener cuentas sociales ni de Facebook, que tiene que cambiarle chip, nada de que familia, bueno, a lo mucho la familia, y que tiene que salir, no tiene que trabajar, no tiene que, le dije, no te pases. Dice, entonces me dijo que lo pensara. Y le dije yo, taruga, ¿qué lo estás pensando? Eso ni se piensa. No, cálmate, que me dijo que era el padrino de un grupo. Eso solo me dio tiempo. Yo me empecé a reír. Y le dije, pues sí, duro jodido de esos. Eso ni siquiera se piensa. No, porque eso ni siquiera es amor. Pues no, él no quiere una mujer, quiere una esclava. Exactamente. Pero hay mujeres tan vacías y tan pobres espiritualmente y tan carentes de afecto, que se rentan como esclavas. Que se rentan como esclavas. Ya no siga, maestro, porque se van a reventar varias. Es que se rentan como esclavas, ¿no? Y pasan por la peor zona roja de aquí de México, que es la Merced. Vengan a los muchachos y dicen, pobrecitas muchachos. Yo digo, pendeja, estás peor. Sí. Aunque sea, cobran ellas. Ellas siquiera cobran y eligen al cliente. Tú ni siquiera lo eliges. Es el mismo tumor con ojos coletero de padrina. ¿Sí me explico? Sí. Sí, es cierto. O sea, no es así. No es así. Tienes que practicar tus doce pasos. Y cuando practicas tus doce pasos, eliges lo que te conviene. Y luego que has elegido lo que te conviene, ahora vas a aprender a amar aquello que te conviene. O sea, vas a buscar sentir amor por eso que ya elegiste con la razón. Sí. No que al revés. Primero, lo buscan por la emoción, se casan. Sí. Y cuando se acaba la emoción, descubren que no era lo que les convenía. No. Primero elige lo que te convenga y después aprende a amar eso que te conviene. Sí. Ahora. Cuando ya eliges eso, ok, llegas a la tierra prometida. ¿Qué es llegar a la tierra prometida? O sea, estar con la persona que amo. Te volteé a ver la bien. Yo también. Gracias. Feo no, él está bien. O sea, elegir a la persona a la que amo, ya está. Es la tierra prometida. Es la tierra prometida. Pero a mí es lo más difícil. ¿Cómo mantengo esa relación? Exactamente. Si además vengo con una serie de patrones de comportamientos aprendidos por la iglesia, que chocan con lo que yo siento y quiero, con la sociedad, que chocan con lo que yo siento y quiero, con lo que dicen mis padres, que dista mucho por lo que ellos hacían. O sea, ¿qué voy a hacer? Está ahí mi intimidad sexual en juego. O sigo, o le presto atención a mi relación de pareja, o si ya tengo conflictos, ya hay focos rojos que me dicen o evolución o extinción. O evolucionas y te ponen las pilas o se va a acabar. Sí. Se va a acabar la relación de pareja. Y los cinco puntos que quiero platicarles, antes de que nos vayamos a un corte, son, los cinco puntos importantes para mejorar la intimidad son, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. El primero, el primero, atracción, segundo, comunicación, tercero, empatía, cuarto, individualidad y quinto, importancia. Sí. ¿Lo repito? Sí, para que los apuntemos ahorita. Anótalo, te hace falta a ti también, por favor, anótalo, por favor, porque si no yo después me voy a aclamar a tu marido y vencí, que vas, y bueno. Tú también, también, anótalo. Múntala. Sí, anótalo, si no quieren que los batían después como lo hizo conmigo la mamá de mis hijos. Ok, perfecto. Dice, dice, atracción, comunicación, empatía, individualidad e importancia. Que son cinco puntos importantes entre los que es la sexualidad. Ok. Que si yo les presto atención y con la práctica del programa, no, 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 vas a tener a tu compañero o compañera de vida ahí contigo. Sí. Y si esto es recíproco, mejor. Es mejor. Va a ser mucho mejor. Sí. Y es lo padre. Bueno, entonces, pero regresando del corte. Regresando del corte. No, si tienen alguna pregunta, echan las de la vez porque no está el corte. Nos comparte aquí, este. ¿Quién comparte? De manera anónima, su caso nos dice. ¿Mi caso? No, no, su caso no. Este, nos comenta. Dice, hola, buenas noches, antes de que nada aprovecho para agradecer su existencia, no tienen ni idea de cómo me han ayudado sus videos. Y mucho, y lo mucho que lo admiro. Mi problema es que cuando estuve embarazada se me fue el deseo sexual. Aparte de que me dolía, nunca en la vida no sé, no, no siquiera de adolescente me masturbé y en mi embarazo lo intenté y me gustó. Dejé de tener relaciones por lo mismo. Me alivié, he pasado un año y yo tengo, y yo no tengo deseo sexual para estar con mi pareja. Me deprime mucho porque él quiere estar conmigo y yo no tengo ganas. Porque quedé muy justa de mi zona íntima y me lastimé mucho, aparte de que no quiero. ¿Qué puedo hacer? ¿Tuvo algo que ver la masturbación? No, no, no es que hayas quedado muy justa. Te duele porque no lubriques. Y no lubriques porque no hay deseo. Y no hay deseo por una idea que traíse en la cabeza. La mayoría de los problemas sexuales, de las disfunciones sexuales, que hay de dos tipos, temporales y permanentes, son de orden mental y emocional. Estás escuchando a la banera. Perdón, perdón, sí. Sacaste de contexto. O sea, son de orden mental y emocional. Entonces, no es que te hayas autoestimulado lo que provocó. No, 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 no. Ahí hay una idea en tu cabeza. Las emociones bloquean las sensaciones. Puede ser un resentimiento, un temor. No sé si deseaste el bebé, si no lo deseaste y quedaste embarazada, estás enojada. En fin. Si hay algo ahí atorado que tienes que desatorar y eso solamente lo vas a encontrar en terapia. En terapia. Pero funcionalmente, si no funciona tu cuerpo, no es que quede muy estrecha. No, hazla buena. A ver, mamacita, la vagina es elástica, se amolda a cualquier tamaño de pene. Es elástica, se ajusta. Pero sí, es bien importante que cheques que tú no quieres y al no querer no lubricas y si no lubricas hay dolor. O se puede suceder que esté pasando lo que se llama vaginismo. Que no lo confundas con la vaginitis. La vaginitis es una infección. El vaginismo es la contracción involuntaria de tres cuartas partes del cuerpo vaginal que impide la penetración. Y cuando el hombre intenta, aunque la mujer quiera, no puede penetrar y produce dolor. Aunque la mujer quiera. Pero eso es por un problema también en el inconsciente. Pero es por eso. Hay una idea y tienes que resolverlo por ahí. No, que es la que tengo hasta ahora. Aquí yo tengo una. Dice, pregunta, mi mamá insiste mucho en que para ser una mujer completa debo casarme y tener hijos. Pero yo no siento esa necesidad de tener un hijo. ¿Eso es malo? Pues no. No, que alguien hace su vida lo que quieras. No, pues si quieres cásate, si no quieres no te casas. Si quieres vivir libre, vive en un león libre. Si quieres tener un hijo, ten un hijo. Si quieres diez, ten diez. Si no quieres tener, no tengas. Adopta un perro, lo que quieras. Un gato. Totalmente. O sea, pero nada, 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 nada determina tu vida. Sí. Nada, nada. Y aquí entró otra. Dice, quiero mandarle un saludo al maestro Escamilla por tan noble gesto de haber mandado la respuesta aquí a los presos de Colombia. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, maestro de luz. Híjole, no me vayas a hacer llorar. Este, sí, Brenda, Brenda Arisa, yo sé que ellos me están escuchando o la verdad es que lo del video, Nancy me había dicho desde hace unos días. Y el domingo que tuve la oportunidad que ella me habla y me dice, oye, me llaman que les mandes el video. En realidad, a veces quisiera, cuando he tenido la oportunidad de estar en la cárcel compartiendo con los reos, que esos motivos tienen para estar ahí adentro. Yo no tengo por qué juzgarlos, ellos mismos se juzgan. Sé que es muy difícil, pero la libertad no es un estado físico, es un estado del espíritu. Y yo lo único que hice fue mandarle saludos, invitarlos a que busquen esa libertad interior. Porque aún muchos de los que estamos aquí afuera, estamos encarcelados en nuestras ideas, encarcelados en nuestros miedos y en nuestros prejuicios, ya están nuestros resentimientos. Yo lo único que hice, Brenda, fue eso. Yo, la verdad, donde estén, si mis videos les han ayudado, qué bueno, no soy yo, es Dios. Dios los bendiga a ellos y que tengan las fuerzas para salir, para hacer que unos iban a salir. Y pues que aprendan de esa experiencia de haber estado ahí, que les sirva para evolucionar. Saludos a todos y que Dios los bendiga. Yo lo único que hago es lo que he aprendido y lo que he enseñado, compartir lo que tienes, comparte lo que tienes, comparte. ¿Vamos a hacer una pausa? Vamos a hacer una pausa en lo que me desquito el nudo que tengo en la garganta y no traigo corbata. Regresamos. Pienso mucho. Ya regresamos a su programa Al Interior con el psicólogo José Carlos Escamilla. Estamos hablando del tema de sexualidad, pero sobre todo la intimidad en pareja respecto a la sexualidad. Y nos había mencionado cinco puntos que sí los apunté, que seguramente no me creyó, pero estábamos hablando… Es cierto, estábamos hablando del aniversario del programa. No, antes de terminar. Antes del corte, sí. Bueno, el corte me dijo que los apuntara porque me hacían falso. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe qué? Me sabe, ¿verdad? Pero apunté lo que es la atracción, comunicación, empatía, individualidad e importancia. Ah, mira, sí los apunté. Sí los apunté. Perfecto. Sí, porque no me van a desculpar, no me van a desechando culpas. Que no, que ellos, que los hombres. Vale. ¿Dudas? ¿Tienes algunas preguntas? Este, no, 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 son saludos. Saludos, gracias, saludos a todos, a todos aquellos que nos saludan, a todos aquellos que están en contacto con nosotros en el programa, en su programa Al Interior. Muchas, muchas gracias por sus saludos. Estuve viendo ahorita aquí algunos, muchas, muchas gracias. No saben, perdón, no saben lo, 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 lo bien que se siente uno saber que de menos hay una persona del otro lado escuchándote. No hay muchos, gracias a ustedes. No hay mucha gente. Sí, y qué padre, qué padre porque eso pues nos da a nosotros la pauta a, pues a darnos cuenta, ¿no? Qué padre, qué padre porque eso pues nos da a nosotros. Está allá, mira, está sonando esta cosa. Pero está bañón. Ya a lo mejor lo dejo porque yo de tecnología no sé tanto como acá este hombre. Bueno, gracias por los saludos, muchas, muchas gracias. Y les decía de esos cinco puntos para mantener la intimidad, el primero, ¿en cuál quedamos? ¿Quién era el primero? Atracción. Atracción. ¿Por qué es importante la atracción? ¿A qué se refiere con que para mantener la intimidad? Atracción. Nunca pierdas eso que le atrajo a tu pareja de ti. O sea, no puedes dejar de ser atractivo. No puedes dejar de ser atractiva. No puedes, solo porque ya conquistaste al hombre o a la mujer con la cual has decidido compartir el resto de tu vida, vas a decir hasta aquí y se acabó. O sea, no, no puedes estar haciendo eso. Y después abandonarte, como decimos aquí en México, afodongarte, olvidarte de ti y dejar de cuidarte, dejar de arreglarte. Y entonces, estás perdiendo esa atracción. O sea, no puedes, no puedes estarte abandonando físicamente, solo porque ya conquistaste aquello que te convenía. Pues si elegiste aquello que te convenía, pues mantente siendo la mujer o el hombre que le convenga a esa mujer u hombre que te conviene. O sea, no te puedes estar afodongando. Sí, no. O sea, yo veo, recibe señoras que todo el día están abandonadas, abandonando su arreglo, su físico, todo el día. Y en la noche, cuando ya se van a ir al grupo, nada más cuando se arreglan. O sea, bellas de noche. No. No. Tienes que ser siempre atractiva a tu compañero, siempre atractiva a tu compañera. La atracción es parte importante, parte importante y eso, no me he cansado de estarlo diciendo en los grupos cuando tengo la oportunidad de ir a compartir. Arréglate, guapa, bonita, bella, brillante, con gracia. Exacto. Que siga siendo atractiva para ella, que siga siendo atractivo para él. Que sean atractivos, que de ver se sienta ese fuego todavía. El deseo de que él quiere estar contigo, tú con ella. Y si le quieres agregar dentro de lo que es su reencuentro en las noches, lencería, una ropa sensualona, adelante. Ya, si lo que quieres es poderte una carpa de circo. Pues hazlo. Pero pues no estás matando la pasión. O sea, guapetona, todas las mujeres por naturaleza, por instinto son sensuales. Sus ideas han quitado esa sensualidad. Pero todas las mujeres por instinto son sensuales. No pierdas ese atractivo. La feminidad. Y el hombre también, porque el hombre también, pues no, no, no nos arreglamos, no nos bañamos, no nos ponemos guapos, atractivos, como cuando, como, como cuando lo hacíamos para atraer a esta persona. Exacto. Y nos olvidamos. Les digo, a ver, si eres padrino, pues hasta para ser padrino hay que parecerlo. Arréglate como si realmente lo fueras. Un guía espiritual. Bañate, arréglate, ponte guapo, atractivo, o atractiva, bella, linda, bonita. O sea, a ellos también les digo, ponte guapo, ponte una bonita loción, un rico perfume. Claro, si no has practicado un camino espiritual, los doce pasos, pues no te vas a sentir merecedora de, o comentarios como los que yo he llegado a escuchar. Pues ya para qué me arreglo, ya no tengo con quién quedar bien. ¿Cómo que no? Contigo. Y ni siquiera era para él, era para contigo. Ni siquiera es para él, es para ti. Y cuando tú te arreglabas para ti, eso fue lo que le gustó a él de ti. Eso fue lo que a ella le gustó de ti. Cómo te arreglas, cómo te, ellos también, le vais a cortar el cabello, póngase guapo, rasurese. Y si tiene su barba y su bigote, siempre alineadito, siempre bonito. O sea, que diga ella, eso que va ahí, me lo ando comiendo. Sí. O que los hombres digamos, mira, eso que está aquí es mío. Exactamente. Pero que me atrae, me gusta, pero lo olvidamos. Y además el hecho de ser sexy no es una cuestión física, sino una cuestión de actitud. Es una actitud. Exactamente. Pero esa actitud viene del espíritu, de luz, brillo, atracción. Sí, no, no, guiamos por los estereotipos que nos ponen, porque eso es lo de menos. Pero realmente tener la actitud. ¿A poco no ha llegado a tocar hombres y mujeres que no tienen necesariamente que ver con su físico, pero se plantan en un lugar y atraen? O sea, y dices, ese hombre o esa mujer es muy sexy. ¿Por qué? No lo sé, pero es la actitud. Me pasa a mí. Me pasa a mí. Me planto y muchos hombres. O sea, ¿a poco no, Damián? Impacto. No, sí. ¿Y cómo tienes a Damián? Es que mira, este, no, yo no. Mira, lo que sucede es que una cosa es ser guapo, una cosa es ser bello y otra cosa es ser atractivo. Exactamente. Ya vemos personas que a lo mejor no somos guapas o bellas físicamente, pero somos atractivos. Exacto. Y hay personas que son guapas físicamente, pero no son atractivas, no brillan realmente. Pues no. No tienen ese, no sé qué sé yo. La actitud. Exactamente. Entonces no es una cuestión de belleza, es de actitud totalmente. Es de actitud. Entonces no pierdas esa atracción, sino que, o sea, ¿dónde estoy diciendo que siempre te arreglas? Mira, con que te bañes diario. Sí. ¿Quién es por ahí un amante encerrado? A Brian. Se oyen ruidos raros aquí. Este, es Selma. Que vuelve loco a Brian. Y Brian quiere estar con Selma, pero Selma decidió hoy no. Entonces esa atracción, esa atracción, esa atracción no nada más tiene que ver con el físico, no nada más tiene que ver con el arreglo, sino tiene que ver con la actitud. Y se nota, porque además eres guapa, eres bonita, bella, como muchas mujeres lo son, y además te arreglas muy guapetona. Pero si tienes una actitud de madrina, sin pasos, sin la práctica de pasos, pues nada más de verla, pues ni las moscas se paran, menos otra cosa. Exactamente, y eso. Ajá, entonces, la atracción como punto importante de la intimidad es muy, es, como parte importante de la intimidad es bien a considerar. Tenemos que ser atractivos, yo que si le vas a abrir, se me va para acá, porque si no, porque si no, usted es capaz de ir por la llave y entra, eh, y eso se me va a espantar más. A ver, es que, el buen Brian quería entrar. Mira, pero nada más es contigo. Bueno, la verdad es que te andan echando los perros. Literal, te están echando los perros. Listo. Ok, ya está aquí. Saluda a ella, mira. Vale, saluda a ella, a la banda. A yo. Ok, perfecto. Ok. Vale, sigue con tu vida de perro. Ok. Entonces, decíamos, es parte a considerar la atracción. Viene un segundo punto, la comunicación. O sea, la comunicación es importante. La comunicación es básica dentro de lo que es la sexualidad y la intimidad. A muchas parejas les da miedo decirle a la pareja lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me atrae, lo que no me atrae. Inclusive, si no comunican sus problemas, si no comunican sus problemas, si no comunican su sentir y su pensar, menos van a comunicar sus fantasías sexuales. Que va a pensar. Que va a pensar, que de dónde lo aprendí. Usted no pregunte, usted disfrútelo. Exactamente. Usted disfrútelo, usted gócelo. Usted, usted escúchela, compartan su sexualidad, compartan sus fantasías, compartan su cuerpo, su tiempo, sus actividades, sus metas, sus proyectos y sus responsabilidades. Eso es lo que tienen que compartir. Y eso solamente lo van a conseguir si hay una buena comunicación. Y la comunicación parte de dos, un emisor y un receptor. A veces hay que ser emisores y a veces hay que ser receptores. El hombre y la mujer tienen que aprender a hablar y para que aprendas a hablar, procura escuchar lo que dices, y eso ya lo he mencionado, y aprende a escuchar a tu compañero o tu compañera de vida. Exacto. Aprende a escucharla, aprende a escucharlo. Si tú aprendes a escucharlos, entonces vas a saber lo que tienes allí enfrente. Y no que se andan separando y después de que se separan, ay doctora, es que lo extraño. Y, pues es que lo extraño. Y, ¿quién te dijo que extrañar es amor? Exactamente. No, me dijo un fin de semana una paciente, me dice, ¿y qué extrañar no es amor? Le digo, no. A ver, ¿de dónde viene la palabra extrañar? De extraño. De extraño. Y le dije, a ver, repítelo. Extraño. Exacto. ¿Qué significa para ti la palabra extraño? Desconocido. Y me dijo, desconocido. Le dije, ves, por eso lo extrañas, porque no lo conoces, nunca lo conociste, nunca lo escuchaste, y nunca le dijiste quién es, quién eras tú. Y hoy que no lo tienes, te culpas porque no hiciste ni le dijiste lo que hubieras querido hacer y decirle. Eso es extrañar. Sí. Haber lidiado con un desconocido porque nunca se comunicaron. No, platíquense, comuníquense. En el terreno sexual, mira, jálale acá, estírala allá, súmele acá, préntale allá, rasguñale acá, jálale. Apachúrrale, estírale, pero si no se lo dices, ¿cómo lo vas a ver él? Que eso es lo que te gusta. Si no se lo dices, a ella, ¿cómo vas a ver ella si no le dices lo que te agrada, lo que te gusta, lo que deseas, lo que no deseas? Díselo, coméntalo, exprésalo, y tú escúchala. Ahora, las fantasías, no porque se platiquen las fantasías significa que se van a hacer, porque si se llevan a cabo, dejo de ser fantasía. Porque luego dicen, mi mujer me, mi mujer me contó una fantasía, y luego, es bien perversa mi mujer, digo, pera, tenés más que fantasía. Exactamente. Y es una manera de estimular la mente. Exacto, no porque se platique significa que se va a hacer, si ya se hace, deja de ser fantasía, pero es un buen afrodis, es el mejor afrodisíaco para la sexualidad. ¿Qué? Las fantasías, los deseos, compartirlos, platicarlos, y además es lo mejor para conocerse, sexualmente y emocionalmente, socialmente y hasta económicamente si aprenden a comunicarse. Exactamente. ¿Quién o cuándo? Y después no andes, es que lo extraño, pues sí, pues es extraño, es que la extraño, pues sí, es una extraña, nunca se comunicaron. Y luego viene el tercero, empatía, ¿qué es la empatía? El ponernos en lugar de la otra persona, ¿no? Claro, somos muy egoístas, estamos pensando en nosotros, en cómo me siento, es cómo me hace sentir él, es que, qué me hace sentir él y qué no me hace sentir él, es que lo que dijo me dolió, y esto que hizo me lastimó, y me, mí, yo, quiero, espero, yo, 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 espérate. Y siquiera sabes cómo se siente él contigo, siquiera sabes cómo se siente ella o él contigo, siquiera sabes lo que pasó durante el día, cómo se siente. Mira, te voy a platicar algo. No, no, no te lo platico, que es muy chismosa. Bueno, está bien, te lo platico. Este, a veces las mujeres tienen momentos muy difíciles durante el día, pelean con los hijos, pelean con la lavadora, pelean con la freidora, pelean con el horno de microondas, con la estufa, con la hielera, como dicen en Sudamérica, la hielera, refrigerador, refrigerador. Es lo mismo. Este, pelean con los vecinos o con la mamá, con un hermano, o sea, con uno mismo se pelea porque vas al espejo, te ves y dices tú, ay, pinche lonja. Ajá. Ahorita me acordé de algo, una mujer me decía, agárrame lo que quieras, lo que quieras agárrame, pero nunca le agarres una lonja a una mujer. Nunca, nunca te atreves a ser. Enhorabuena. Agárrame lo que quieras, lo que quieras, agárrale aquí, agárrale acá, agárrale donde quieras, pero nunca le agarres una lonja a una mujer, porque le estás diciendo, gorda. Entonces, ella está peleando y llega a él y nada más piensa en él. Sí. Y qué sabes tú de cómo estuvo ella, cómo se siente, qué quiere, si está cansada, a veces no quiere tener sexo, pero es suficiente para hacerle el amor, un abrazo. Sí. Una caricia. Claro, el hombre es la que dice, no, es que yo sí quiero, espérate. No seas egoísta. Sí, ella está así, con los pernos, pero no, espérate. Ella no quiere sexo hoy, nada más quiere, hoy quiere que le hagas el amor, pero con un, con puro contacto corporal. Sí. Solo quiero un abrazo. Mira, él hoy no quiere tener sexo contigo. Estuvo un día pesado, en el tráfico, en el trabajo, se peleó con compañeros de trabajo, la presión, la situación económica, en fin. Él no quiere hoy sexo. Pero mira, no estaría mal que hoy le hicieras el amor, dándole un masaje. Exacto. Nada más, dale un masaje. Y sabes que con eso le estás diciendo te amo. O ella solo quiere un abrazo, y con el puro abrazo le estás diciendo te amo. Pero también necesito saber hoy cómo estás, cómo te sientes. Sí. Cómo te sientes. O siquiera le diste hoy una palabra de aliento. ¡Ah, mira, me acordé de algo! Hoy en la mañana, me dejaron esto en mi puro. Unos billetes, porque no, no, no. No, pero es un buen detalle. Exacto. Es un gran detalle. Sí, es un gran detalle. ¿Quieres ver? Espera, para que te mueras de envidia. Esas son cosas que, o sea, tan sencillas, pero cómo le hacen el día uno. Ah, sí. Sí, se los pongo aquí. Ahorita se los leo. No, no se los leo porque les da envidia. No, sí se los leo. Me pusieron, amor, amor mío, gracias por estar a mi lado, te amo. ¡Guau! Y me lo pones en la mañana cuando empiezas el trabajo. Exacto. Cuando va a empezar el día. Los pendientes. Los pendientes que resolver, pacientes que se quieren suicidar, la que se quiere matar, la que quiere matar, la que quiere homicidio, infanticidio, o sea. Y que te pongan. Sí. Ahí, a un lado, en el muro de tu cama. Que te amo. Sí. Y entonces, ahorita me acuerdo porque aquí lo tengo. Sí. Y son bonitos detalles. Exactamente. Y uno piensa que necesita tanto dinero para eso. No, realmente son cosas muy pequeñas que valen mucho para la otra persona. O sea, un pequeño detalle. Un detalle. O sea, ¿sabes cómo se siente hoy? Sí. No sabes, pregúntale. Y si tú lo percibes porque eres madrina o padrino y te la sabes de todos, todos, y le ves la cara de amargada, frustrada, insatisfecha y malcogida, o de amarga, o flaco, cansado, geroso y sin direcciones, dale una palabra de aliento. Exacto. Así me lo han de haber visto en la mañana. ¿Qué? Todos tenemos derecho a tener cara de amargados, frustrados, insatisfechos y malcogidos. Así me lo han de haber visto en la mañana. Y me dijeron, ten. ¿Y sabes? Produce una sonrisa en mí. Y después de esto, no hombre, te sientes como el jefe de la liga de la justicia. Sí. Sí, la verdad, sí, te levanta. Pero piensa en el otro, no nada más en ti. Piensa. No, ¿tú qué quieres con la otra persona? ¿Qué espera ella o él de ti? Sí, la empatía. Y luego viene la cuarta. ¿Qué es la cuarta? La cuarta. Aquí mismo la tengo. Sí, esto ahora que me dices individualidad. Individualidad. Perfecto, ok. Individualidad. Sí. Todos somos seres individuales. Mi compañera o mi compañero, ¿qué tienes? A propósito de compañeros, a ver tú. Hola. ¿Por qué tienes la cara arrugada como si estuvieras enojado? ¿Qué tienes? ¿Estás enojado por la vida de perro que tienes? Sí. Ay, tan chulo, Brian. Sí, pero déjame, pero siguen en el programa. Sí, por favor. Que parecen a mis nietos, ok. Entonces, todos somos seres individuales. No puedes hacer de tu compañero o de tu compañera una extensión de ti. Exacto. No puedes hacer una extensión de ti. Ella, sus metas de ella no son las mías. Mis metas no son las metas de él. Tenemos metas totalmente diferentes. Los sueños de ella son totalmente diferentes a los sueños de él. Sí. Los sueños de él son diferentes a los sueños de ella. Así como sus necesidades. Son totalmente individuales. Son entidades individuales. Y como entidades individuales tienen que funcionar. Sí. No puedo hacer de ella una extensión mía. No puedo buscar, como lo he dicho en el tema de dependencias, no puedo buscar mi felicidad a través de ella y que ella me haga feliz. Exacto. O que yo la haga feliz a ella. No. No. Yo no soy nadie para hacer feliz a nadie. Exacto. Ajá. Pero sí puedo, compartiendo con ella, hacerme feliz a mí. Ajá. Y ninguna mujer responsable de mi felicidad. Ninguna. Ninguna. Pero sí puede hacerse feliz a ellas mismas. Sí. Y no porque yo busque mis metas que son diferentes a las de mi compañero o mi compañera de vida, no significa que lo deje de amar. No, yo te sigo amando. Pero si tú quieres estudiar esto y yo quiero trabajar en lo otro, no importa. Somos individuales. Y si tú no respetas mi individualidad, corres el riesgo de que también yo no respete la tuya. Porque nos vamos a volver personas egoístas y demandantes, aprensivas, controladoras. Entonces somos seres individuales. Mira, algo muy común. Las mujeres piensan que el orgasmo, si lo sienten, es por el marido que tiene o la pareja que tiene. No. No. Si tú tienes un orgasmo, no es por el compañero con el que tienes a tu lado. No. Si tú has conseguido un orgasmo, es porque tú has desarrollado tu capacidad de sentir placer. Exacto. Y casualmente la desarrollaste estando con él. Ajá. Pero ahora que lo has conseguido, lo puedes encontrar con él, 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 con quien sea. Ah, si no has la prueba, no es cierto. Bueno, ya tú si quieres hacer la prueba. Pero quiero que entiendas que tu orgasmo fue por ti, no por él. Y si él siente un placer tremendo ante la sexualidad con su compañero o compañera, no es por ella, es por él. Sí. Porque ha desarrollado la capacidad de comunicación, de atracción, de empatía, de individualidad. Y entonces podemos a trabajar con nosotros mismos y compartir nuestra sexualidad, compartir nuestros sentimientos, compartir nuestros pensamientos, nuestras metas, nuestros proyectos, pero en ningún momento. Mimetizarse, ¿no? Mimetizarse, claro, decir, soy lo que soy por él, o ella pensar que es lo que es, o él pensar que es lo que es por ella. Sí. No, no es así. Entonces, hay que entender que somos individuales. Somos entidades individuales. No, no tenemos por qué tener los mismos gustos, los mismos deseos, ni los mismos hobbies. Exactamente. Ni siquiera el mismo carácter. Cuando se ama a alguien, solamente está a la disposición de compartir mi vida con alguien con quien voy a brillar y voy a lucir, luz, lucirme. Sí. De luz, cuando esté con ella. Sí. Cuando esté con él. Pero yo no voy a dejar de ser yo. Miren, yo les he platicado esto, ahorita me acordé, como los dos grandes amantes de las que yo siempre les he hablado, no es cierto de siempre, a veces me olvido de contarlo. Sí, el agua y el aceite. El agua y el aceite. El agua y el aceite. El agua y el aceite son los mejores amantes. Sí. Si metes en un frasco agua y aceite, el agua respeta el aceite, el aceite respeta el agua. Se respetan. Sí. No se vuelven. No pierden sus propiedades. Se ponen un límite. Ahora abre el línea para que se vaya. A ver, Brian. No sabe lo que quiere. Te aparece enfermo. Te aparece neurótico. Es que ya el reñador ya se quiere ir. Ahora ya déjalo afuera. Y ninguno de los dos pierde sus propiedades. El agua respeta el aceite, el aceite respeta el agua. En un momento de turbulencia, agarras el frasco, lo agitas y donde ataca el aceite, el agua cede. Y donde ataca el agua, el aceite cede. Sí. Lo vuelves a colocar encima de una mesa. Y el aceite sigue siendo aceite y el agua sigue siendo agua. Respetan su espacio. Exacto. Sus propiedades. Nunca el agua dejó de ser agua y el aceite nunca dejó de ser aceite. Por eso son los mejores amantes. Porque respetan su individualidad. Ella no dejó de ser ella. Ella sigue siendo ella estando con él y no estando con él. Sí. Él sigue siendo él estando con ella o sin ella. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y entonces pasamos al último. La importancia. La importancia. Y aquí es donde muchos también se pierden. Sí. La pareja no siempre es tan importante como fue las primeras veces. A veces no le doy la importancia que se merece. Exactamente. Y le doy más importancia a los hijos que al marido, a los hijos que a la esposa, a mi familia, que a mi compañera. O ella le da prioridad a su familia más que a uno. O le doy más importancia. Bueno, hay que le da más importancia al perro que al marido. ¿En serio? He visto casos donde, en serio, yo conozco un caso donde ella le dijo a él, a ver, si a ti te pesan mis perros, puedes irte, hay otra casa allá, vete a vivir allá. Pero yo, de mis perros, no me les hago. Sí. Y así lo hizo. Él vive allá y ella con sus perros. Porque hay prioridad. Y si no hay prioridad, tu compañera, tu compañero de vida no son prioridad, lamento decirte que tarde o temprano esto se va a caer. Sí. Y empieza, esto que quede bien claro, lo voy a decir, lo voy a decir, imaginen que lo digo subrayado y con luces, así como un anuncio de neón, así como en Las Vegas. Lo voy a decir, lo voy a decir, lo primero que se afecta en una relación de pareja, lo primero es la vida sexual. Sí. Es lo primero. Es lo primero. Pero también tienen herramientas y elementos para poder enderezar eso que es la vida sexual, para mejorarlo. La comunicación, la empatía, la atracción y el respeto de la individualidad. Sí. ¿Para qué? Para que ella siga siendo tan importante, porque al final es con quien vas a terminar tus mejores días. Sí. Es con quien vas a terminar. Los hijos van a crecer y se van a alargar, y sabes, ahí dije es muy feo alargar, ¿verdad? Bueno, los hijos van a crecer y se van a ir. ¿Y con quién te vas a quedar? Exactamente. ¿Con tu compañero? No, con un desconocido. Ajá, exactamente. Porque ni hay comunicación, ni hay atracción, porque le mostré una cara cuando éramos novios y yo le muestro otra cara. Sí. Dos, no hay comunicación. Tres, no hay empatía. Yo pienso en mí y me vale él. Él piensa en él y me vale ella. Sí. Y además, no hay individualidad. Sí. Resultado, los hijos crecen y se van, y me quedo con una desconocida. Me quedo con un desconocido. Obvio, ¿cómo vas a tener una vida íntima o sexualmente cómo vas a responder con alguien con quien estás enojada, resentida, que le tienes miedo porque no lo conoces, porque no le tienes miedo, preocupada, aquí sí me vuelvo a embarazar, o este que me irá a pegar, o esta quién sabe dónde andará, de alegre florida y carnavalera y qué infección me podrá pegar. Claro, claro, si no se conoce, son dos desconocidos, porque ella se la pasó cuidando de los hijos y mandó por un tubo al marido. Y de repente, él, cuando vio que ella no era más que mamá de sus hijos, pues se fue a buscar una mujer alegre, florida y carnavalera que le pudiera cubrir sus necesidades instintivas carnales. Sí. Pues, ¿qué esperabas? O de menos se la ande jalando, aunque se la arranque al fin que es de él. No hay una vida sexual. Pero no hay una vida sexual plena. No. Porque nunca se dieron su importancia, porque nunca, nunca comentó los planes él con ella, a veces cuenta él primero los planes a su familia que a ella. Sí. O ella le da prioridad a su familia que a él. Y nunca se han, y no se han dado la importancia, y no se han dado la importancia que se merecen. ¿Y qué es lo que me merezco? Lo que quiero tener. Exactamente. Una compañera de vida, un compañero de vida, donde podemos pasar a lo más sublime de nuestra vida sexual, donde podemos hacernos el amor desde, desde estar tomados de la mano en una caminata, como a estas horas de la noche bajo la luna, hasta empezar tiernamente abrazándonos y besándonos, terminando salvajemente revolcándonos en la cama, como un par de bestias, siendo por un instinto. Y se vale, porque a nivel pareja se vale lo que se hagan. Sí. Se vale, siempre y cuando los dos estén de acuerdo. Y me lo han preguntado, y podemos meter juguetes sexuales hartos, hartos juguetes sexuales, muchos. Usen dildos, usen consoladores, vibradores, condones de colores, de sabores, texturizados. Usen juegos con dados, esposas, látigos, lo que quieran, pero disfruten de su sexualidad. Cambien de lugar, en la sala, en la recámara, en el sofá, en la cocina, en la azotea, nomás que en la azotea cuiden que nos vayan a ver el vecino. A menos de que sean exhibicionistas. Ya hice exhibicionistas, no hay problema, pero si hace frío te puede dar un aire colado, entonces ten cuidado. Entonces, entonces es obvio, es obvio que pueden hacer lo que quieran, si es tu compañera, tu compañero, donde juntos nos vamos a ayudar a explorar las grandes capacidades que podemos tener a nivel pareja. Pero si respetas esos cinco puntos. Si no lo respetas, la sexualidad va a estar del nabo. Él va a andar con su cara de amargado, frustrado, insatisfecho y mal acogido, y ella con su cara de amargada, frustrado, insatisfecho y mal acogida. Y yo, vio que van a tener cómicos, pues una bola de amargados, negrotiquitos. La sexualidad es una herramienta para que des luz, para que brilles, para que te expandas aquí. No es a lo que le tienes que temer, no. No, si Dios te lo dio, fue para algo, no para que los catalogue como eso es pecado. No, que esto es, mira, hasta para, porque también no falta quien diga, pues es que, este, yo soy lujurioso, doctor. Mira, si tú fueras lujurioso, tu mujer fuera feliz. Si tú fueras lujurioso, tu mujer fuera feliz, o no tendría la jeta que trae. Ojalá fueras lujurioso, porque para ser casta primero hay que ser lujurioso. Exacto. Ojalá. Pero luego ni lujurioso eres. No eres más que un croquis de un hombre que quiere ser perverso. Date el permiso de ser tú, disfruta de tu sexualidad. Tú saca la fruta que llevas dentro de ti y déjala salir. Y goce, disfruta de tu sexualidad. Y tú saca la bestia que llevas dentro y déjalo salir. Y goce, disfruta desde los aspectos más bajos, carnales, en pareja, hasta lo más sublime. Sí. Hasta lo más sublime y espiritual, que es poder mirarse a los ojos sin vergüenza y sin pena. Fíjate, nada más pido eso, mirarse a los ojos. Ni siquiera estoy hablando, no, no, de tener sexo, no. Que puedan hacer desde la parte más carnal, instintiva, perverso, que pueda generar tu mente, que lo puedas hacer. Y ojalá y lo puedas hacer. Hasta terminar, es lo más sublime, una simple mirada, que ambos se sostengan y que no se avergüencen por mirarse, porque no tienen nada que esconderse. Sí. Se fusionan. Intimar viene de íntimos. Y íntimos significa de lo más adentro. Sí. De lo más profundo. Eso es lo que yo quería tocar respecto a la sexualidad. Eso, la parte más íntima, lo más profundo del ser, donde se funde lo carnal y lo espiritual. Eso quería tocar. Sí. En este programa. Y no sé si hay algunas dudas, preguntas, mentadas de madre, reproches, insatisfechas en lista, o insatisfechos en lista, ¿qué quieren? Sí, sí, preguntas. Nos dice, de manera anónima, nos dice, hola, saludos, una pregunta. Descubrí a mi niña de siete años mirando videos de mujeres besándose y acariciéndose. Dígame, doc, le dije que ya no mirara esos videos, pero dígame si hice mal, por favor, porque al cabo siempre que hago una pregunta me encuera, me pisa y me descalabra. Gracias por compartir su sabiduría y darnos la luz. A los que andamos en la oscuridad de la ignorancia, bendiciones, un fuerte abrazo desde el estado de Oregon. Mira, es que no es lo que un niño ve, un día una amiga trabajaba conmigo, con mi asistente, y al día siguiente llegó muy preocupada y me dice, oye, fíjate que llegué a casa y estaba mi hijo de ocho años con otros niños, con otros tres, cuatro niños de la misma edad aproximadamente, entre siete y diez años de edad. Llegué y lo sorprendí viendo una película porno, pornográfica, dice, y entonces yo no supe qué hacer en esos momentos, lo único que hice fue apaguen eso y váyanse a jugar. Pero ella llegó preocupada, angustiada conmigo y me dijo, ¿tú crees que a un niño le afecte, a mi hijo le afecte, o a los niños les afecte, el ver películas pornográficas? Y yo le dije, es que no es lo que ven, es cómo interpretan lo que ven, y cómo lo interpreten depende mucho de cómo tú, como su madre, le hayas hablado de sexo. Te hayas desnudado ante él cuando él era un niño de un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, si siempre te tapaste, te escondiste, si nunca le hablaste de sexo, obvio que lo que vea le va a impactar. Pero si está habituado, porque vio a su madre desnuda, porque, 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 porque es algo tan natural, ver su cuerpo, sentirse, lo que vio no le va a impactar tanto como si lo hubieras tenido a él con una venda de ignorancia, de miedo y de culpa. Sí. Entonces, todo depende, todo depende de cómo se ha explicado. Sí. Este, Grisela Duran nos dice, doctor, saludos desde Chihuahua, dice, ¿podrá dar en un futuro el tema de depresión como sintomatología de la neurosis? Ah, va, y está bueno. Sí. Anótanos, depresión, anótenme la depresión para llevar. Está buena la depresión, muy bueno, eh, de veras, nunca se me ha aprendido el foco, como que luego mi intelecto cae en depresión. Este, nos dice, Ernesto López, es amor, mi pareja, mi pareja dice que me ama a su manera. Pues sí, o sea, la mente te está amando a su manera. A veces tenemos nosotros unas maneras muy pinches de amar, pero es a su manera. Mira, aquí lo importante es evolucionar en mi capacidad de amar. Si ella ama, sí, ella, pero te diré que lo que te cura no es que te amen, es que tú ames. Exacto. Desarrolla tu capacidad de amar. Sí. A ella, déjala como siga amando. Sí. Respétala, es su individualidad. Nos dice Susana Flores, yo busco hacer cosas nuevas, pero él me juzga que es lujuria y él se ha revolcado con varias personas. Qué egoísta, ¿no? Doctor, si él yo, si, si, doctor, él sí y yo también puedo, ¿no? ¿Solo por hoy? Exactamente. Pues claro, pues es que yo sí, tú no. O sea, si yo lo hago es porque soy hombre y si tú lo haces, eres una fruta. Exacto. Pues no, pues no. Pues no, pues esa es la bronca. Después tenemos el miedo que nos hagan lo que andamos haciendo. Ya está. Este, nos preguntan, dice, me gustaría que comentaras si por no tener una pareja no se puede vivir plenamente la sexualidad. No, claro, puedes tener una actividad sexual solitaria, se le conoce, se llama vida sexual solitaria, vida, sí, sexualidad solitaria, se le conoce así como tal, sexualidad solitaria. Yo aquí tengo unas preguntas. Sí, ya. Sí, ya, échámelas. Dice, soy una mujer heterosexual, pero me excita ver pornos lésbico, ¿es raro? No, es muy común. Eso lo estaba platicando, ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? En estos días. Es muy común a la mujer que le excite ver dos mujeres teniendo sexo. Es muy común, muy común. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer es más sensual que el del hombre. Sí. Y es más común ver a dos mujeres tener sexo que le atraiga a una mujer. Sí, ya había visto yo un estudio de eso. Sí, hay un estudio de eso, y sí, es mucho, muy común, así que no te preocupes, no porque te guste ver películas porno de mujeres, eres lesbiana. Exactamente. No, no, no lo eres. Dice, ¿el sexo oral es antihigiénico? ¿Es recomendable, doctor? ¿El sexo oral cada hora? Sexo oral cada hora, imagínate. A ver, si hay algo, si hay algo que tienes que saber es lo siguiente, la boca tiene más gérmenes que el pen y la vagina. Tiene más gérmenes la boca que el pen y la vagina. Ahora, no es antihigiénico, no es antihigiénico. Pero si quieres, para tu mente obsesiva, pues puedes hacer sexo oral usando un condón ella, o usando un condón. Ya hay condones para mujeres, entonces puede ser condón para mujeres o condón para hombres, pero no, no es antihigiénico. Se le conoce también como cunilingus o felatia, cunilingus, boca vulva, felatio, boca peli. Ok, bueno, aquí continuamos, dice, hola, ¿qué tal? Soy Angie, quisiera preguntar si se puede vivir sin tener sexo, es decir, me quedé sin marido y no pienso en tener otro, por el resto de mi vida. Sin tener sexo, sí puedes vivir, claro que sí puedes vivir, ¿cómo vivas? Ese es otro ruido. Exacto. Pero puedes tener una vida sexual solitaria. Hay juguetes, hay autoestima, bueno, te la puedes ingeniar, pero puedes tener una vida sexual solitaria. Además, aquí hay algo en la mujer y en el hombre que es diferente. La mujer, entre más tiempo pasa sin tener sexo, menos su cuerpo lo pide. El hombre, entre más tiempo pasa sin tener sexo, más le urge. Al hombre dale sexo y se calma. A la mujer dale sexo y quiere más, y quiere más, y quiere más. Entonces, este, no te olvides tanto al monstruo y podrás tener una vida sexual solitaria, inclusive activa, pero solitaria. No necesitas del marrano cuando nada más necesitas un cuarto de longaniza. Y hay artificiales. Aquí se nos pregunta, igual aquí Anónimo dice, ¿cómo restablecer la confianza en la intimidad después de una infidelidad de pareja? Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo restablecer la confianza de quien hacia él? Ese es el problema. Por eso dije, individualidad. Tu confianza no tiene que estar recargada en una persona que no es de palabra. Exacto. Es que esa es la bronca. O sea, en los grupos, los padrinos de Jalata, les han enseñado a los ahijados que la confianza depende del otro. Y no, tu confianza no depende de que el otro te sea leal o no te sea leal. Sí. Tu confianza depende de tu capacidad, no del comportamiento del otro. Cuando un hombre sabe, sabe, que con ella o sin ella yo soy feliz, lo que haga o deje de hacer ella, no me afecta. Sí. Una mujer debe de saber que con él o sin él, ella, ella sale adelante y confía en ella. Exacto. Por lo tanto, su confianza no debe estar recargada en que si él anda de nalgas prontas o si no lo anda de nalgas prontas. Pero el problema que les han enseñado a muchos es creer que la confianza depende del comportamiento del otro. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Manipulación. Sí. Ah, y ahora, ¿cómo quieres que confíe en ti si sales con esas cosas? Ahora vas a tener que ganarte mi confianza. No, 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 pinche vieja loca, eso sea manipulación. Sí. Eso sea manipulación. La confianza depende de mí, no del comportamiento del otro. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Pues anótalo, eh. ¿A qué leo unas de allá, no? Este, nos dice Jesús Salazar, Carlos Escamilla, estoy bien atado en una relación rastrera. Sigue como vas. No, pues es que ya sabes lo que tienes que hacer y si no has hecho nada es porque todavía gozas más que sufrir. Cuando sufras más que cuando tú goces, perdón, cuando tu sufrimiento sea más grande que el placer que estás obteniendo, ya vas a querer hacer algo. Y ni siquiera nos lo vas a anunciar, nos vas a decir, estuve en una relación rastrera, pero me puse las pilas, decidí cambiarla a ella por un poder superior y aquí estoy. Muy bien. Nos preparan un tema, dice, la sexualidad es algo que está muy mal visto en la religión. ¿Cuándo nos da el tema, la diferencia entre lo religioso y lo espiritual? Este tema lo dio un gran hombre que en paz descanse, José Sosa. Me encantaría escucharlo desde su punto de vista. José Sosa era un excelente orador, un gran amigo. Tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad de compartir juntos en la universidad de... En una universidad, no me acuerdo en cuál, tuvimos la oportunidad de compartir juntos en un foro de Alanón. Ahí nos conocimos, nos cogemos, cariño. Ah, no, 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 no es cierto. No, es un gran hombre, era un gran hombre a quien yo quise mucho, estimé mucho. Y daba un tema excelente al respecto. Excelente porque empatizaba con mis ideas y pues lo podemos dar, inclusive agregándole el cómo, el cómo. La espiritualidad, lugares tan espirituales como la India, en sus templos. Sí, tienen imágenes. Hay penes, imágenes de sexo, el kamasubutra y todos esos rollos. Sí. Vamos, te da buena, es un tema de eso, ¿verdad? Sí, apúntale. ¿Cuál es el tema? Sí, apúntale. La diferencia entre lo religioso y la espiritualidad. Todos, sin límite de tiempo, sin calzones y sin pudor. Así, vamos a poner el tema. Y sí le puso. Bueno, pues. Y bueno, nada más nos preguntan. Celia Baena dice, estoy enamorada de alguien que no sé si me quiere o no. ¿Qué hago con ese amigo? Lo importante es que tú lo amas. Si lo te ama, no te amas lo de menos. Ámalo. Ámalo. Y nunca dejes de amarlo. Y a veces la mejor manera de amar a alguien es dejándola libre. Sí. Pero nunca dejes de amarlo. Sí. Puedes transformar ese amor, pero ese amor nunca lo eliminas. No, no trates de eliminarlo, solo transformarlo. Sí. En libertad. Muy bien. Pues vámonos. Y bueno, pues ya. Terminamos con el programa del día de hoy. Ya, sí, ya. Deben mis calzones que aún voy. Ya. Y eso. Es que mañana es el cumpleaños de acá nuestro queridito. ¡Ah, sí! ¡Bravo! Sí, sí, sí. ¡Bravo! Y más sabiduría para nosotros, los que tanto no hace falta. Gracias a Dios, gracias a ustedes y a todas las personas que están en la Habanet, que los redescuchas, que me dan la oportunidad de tener a alguien con quien compartir. Aquello que al compartirlo, me sirve a mí también. Yo me salvo, salvando. Exactamente. Y gracias, muchas gracias. Felicidades a todas las que son madres, a todas las mamacitas. También, a todas las mamacitas. Que es el día de mañana. Hoy es el cumpleaños de mi nieta mayor. Hoy cumpleaños mi nieta. Hace rato la estaban festejando. Felicidades, mi Sofi. Te mando un abrazo, un beso. Ahí te mandé el pastel con tu tía. Hoy es el mi cumpleaños. Digo, mañana es mi cumpleaños. Pasado mañana es el cumpleaños de mi novia. Y además es el cumpleaños de mi tercer nieta. Pura fiesta. Entonces, en el mes de mayo yo no sé qué hicieron, nueve meses antes. Porque bueno, imagínate, ¿no? El día seis fue el cumpleaños de mi hija Talía, que es mi mano derecha, y que acaba de ser mamá. Sí. El día seis, el jueves pasado. Entonces, pues mayo es muy simbólico dentro de lo que es mi familia, pero principalmente por todas las mamás. Muchas felicidades a todas las mamás. Una gran, gran felicitación. A todas las mamás. Y pues, Dios las bendiga. Están en mi corazón a todas ellas. A las mamás. A las que nada más tienen hijos, pero no se han convertido en madres, nunca es tarde. Convirtanse en madres. Convirtanse en madres. Hay que ganarnos el título. Que Dios los bendiga a todos. Sí, bueno, pues aquí ya, felicitándolo. Yo creo que más ratito ahí lo verás, felicitaciones, que aquí ya inundaron la página del Facebook Live de puras felicitaciones. Pero yo creo que ya más al ratito hay la ley. Hay el rato las mido en el Facebook Live. Así es. Pues les agradezco a todos por haberse conectado, por las preguntas que mandaron. Muchas gracias por la confianza de contarnos los casos que les pasaron en sus vidas. Y les agradezco mucho a todos y muchas felicidades por adelantado. Gracias. Y bueno, nos estamos escuchando en el siguiente programa, Primeramente Dios. ¿Y cuál es el tema? Ya tenemos el tema. Traer a hijos adultos, ¿no? Sí, voy a traer a hijos adultos de Alanón. A que compartan aquí con nosotros los hijos adultos. Para que tengan la oportunidad de compartir estos micrófonos y que pasen ellos también el mensaje de Alanón de aquí de México. Primeramente Dios, nos estamos escuchando el siguiente martes. Gracias por escucharnos y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Felicidades a las mamacitas. Un gran abrazo a todos. A las que tienen hijos y a las que no tienen hijos también. También. Bye. ¿Qué tanto te conoces? ¿Te gustaría conocer las emociones que hay en tu interior? ¿Te gustaría conocer las emociones que hay en tu interior? ¿Te gustaría aprender?